Tu nena, tu nena Vamos a ir con la nena Rosy ¿Pero qué sigue a usted? Pandiciales que va a estar Giro ¿Pero qué va a estar Giro? Parece que va a estar Gordon también por ahí ¿Pero qué va a estar Giro? Charlie con Charlie Charlie también va a pasar, ¿eh? Prepárense para verlo a Charlie Todo va a ser bajo la supervisión de helicóptero después va a estar el señor y Henry Sí, dice Alex que el señor, que no se olviden que va a estar el señor James también va a pasar por ahí, ¿eh? Prepárense Después está Percy el de las luces ¿Cómo no queda? Después está el número uno que es Thomas Sí, ok, gracias Ok, adiós Hola, sí, acá estoy con Alex Sí, que primero preparen para el helicóptero Después va a estar el número uno Después va a estar el número uno Tomás Percy, el de las luces va a estar Dice Alex que va a estar James Y que va a estar el señor también Henry también va a estar por ahí Y el helicóptero también Charlie va a pasar por ahí, ¿eh? Dijo Alex Que va a estar Gordon, dice Alex Que la nena también, ¿eh? Y después que va a pasar Spencer, ¿ok? Bueno, sí, gracias, muy bien Adiós Sí, papá Papá Hola Sí, estoy con Alex Y dice que va a estar Spencer Y la nena Rosy también va a estar Dice que va a pasar giro por ahí Y Gordon también Sí, Alex dijo Dice que va a estar Charlie Y que va a estar Charlie Y que va a estar Charlie Dice Dice Alex que va a estar Charlie Sí, muy bien El helicóptero me dice Alex Que va a estar el helicóptero Y entonces Henry también Que va a estar el helicóptero Esta va a estar el señor también Dice ahora Puede ser que pase por ahí James también, ¿eh? James Sí, James Depende del loco de las luces Y que Percy Percy el de las luces Tomás va a estar también, sí El número uno Bueno Bueno, sí Ok, gracias Ok, adiós El teléfono ya, papá El teléfono El teléfono ¿El teléfono? ¿El teléfono? ¿El teléfono? Hola Sí Estoy con Alex Sí, me está diciendo los trenes que van a ir ¿El teléfono? Que va a estar Thomas Que va a estar Thomas, dice Que va a estar Thomas, dice Que va a estar Percy, el de las luces Va a estar Percy, el de las luces Que yo quiero estar con James Parece que va a pasar James Que yo quiero estar con James Que yo quiero estar con James Y que lo despreparen porque va a estar el señor ¿Qué es Henry? Sí, va a estar Henry Sí, va a estar Henry ¿El helicóptero? ¿El helicóptero? Va a pasar por ahí el helicóptero también ¿Va a pasar con Charlie? Charlie Sí, Charlie también va a estar Está confirmado Charlie Me dice también que va a estar Gordon Él no se acuerda bien Alex Pero que giro sí Lo mismo con la nena También va a estar Rosy, sí, la nena ¡Gracias!